Nicolás, la Argentina parece ser el país de las quimeras. Siempre hay alguna mina de oro o bala de plata que nos va a salvar. En los 2000 fue la soja, ahora se habla, el año pasado, este año mucho del litio, pero Vaca Muerta fue sin duda la bala de plata del 2010 en adelante y da la sensación de que nunca terminó de florecer y está siempre en vísperas de florecer, por más que en los últimos años se ha desarrollado bastante. La pregunta que uno se hace entre escéptico y realista es, ¿qué tan grande es esa bala? O sea, ¿cuánto podemos vivir de Vaca Muerta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto más hay? ¿Cuánto dura? Porque los precios estuvieron en el piso, subieron con la guerra en Ucrania, pero no sabemos qué va a pasar, la agenda climática le juegan contra. ¿Qué tanto es de realismo y qué tanto es de mito en el proyecto Vaca Muerta? Bueno, viste que el grado de satisfacción o frustración con algo es la expectativa versus la realidad. La idea de que Vaca Muerta o cualquiera de estas cosas que has mencionado, pero esencialmente Vaca Muerta, nos va a salvar, nos va a resolver la macro, es un antes y un después, eso no es así ni podría ser así. Pero el potencial productivo de Vaca Muerta es real y hay varios indicadores que reflejan que de 10 años atrás, cuando se empezó a hablar de Vaca Muerta y se empezó a explotar Vaca Muerta, a hoy hay mejoras y resultados muy importantes. De hecho, viste que el resto de los yacimientos en Argentina convencionales están declinando, cada vez producen menos. Bueno, hoy Vaca Muerta explica más o menos la mitad de la producción de hidrocarburos en Argentina, es decir, que si Vaca Muerta no estuviera produciendo, nuestro problema de abastecimiento energético y de importaciones, etc., sería enorme. Y otra mejora, progreso muy importante de Vaca Muerta es la reducción de los costos, la productividad. El conocimiento que ya todas las empresas que están produciendo ahí tienen y las mejoras que van logrando en el proceso de producción y de extracción, han generado que hoy Vaca Muerta es muy competitiva a precios que antes por ahí parecía que no iba a poder competir. Y por delante tenemos un mercado de hidrocarburos que se va a ir achicando porque la transición energética lleva a que el consumo de hidrocarburos vaya cayendo, no sabemos a qué tasa, con lo cual acceder al mercado mundial de hidrocarburos va a ser probablemente cada vez más difícil. Entonces, tener muchos recursos, muchas reservas de gas y petróleo, pero además tenerlas con costos que van bajando de producción, nos permite seguir pensando en qué vamos a poder exportar y otro dato importante que es bajar el costo medio de abastecimiento de la energía en Argentina. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En términos netos, entre lo que ahorrás de importaciones y lo que podés exportar, digamos, cuando estemos en un estado de régimen, dentro de unos 5 años. Y en 5 años podemos tener 15.000, 20.000 millones de dólares extras. Extras, netos. Sí, y puede ser mucho más también. Hay algunos temas, viste, que en el gas no es una función continua porque para pasar de abastecer de gas Argentina y algunos países vecinos con gasoductos a exportar gas, bueno, los recursos probablemente los tengamos de gas, pero requiere una infraestructura de licuificación, que son plantas muy grandes a escala y que hay que invertir en ese proyecto solamente 10.000 millones de dólares. Pero si logramos hacer eso, podemos sumar muchas más exportaciones de gas, más lo que podamos exportar en el futuro de recursos de energía que ya no están asociados a los hidrocarburos, a los fósiles, sino a la energía renovable a través del hidrógeno verde y otros proyectos que también ahí Argentina tiene un potencial grande. ¿Eso es real, lo del hidrógeno verde? Es una pregunta, digo, porque si ha hablado mucho de eso, hay gente que habla como que fuera la nueva, de vuelta, oro verde, y de pronto no hay ningún proyecto todavía que haya fructificado en Argentina, hay pocos en el mundo. No, es real, lo que pasa es que el mercado del gas y del petróleo son mercados muy concretos, donde uno conoce muy bien cuáles son los precios en el mundo, los mecanismos para exportar. El hidrógeno verde es... el hidrógeno es real también, pero el hidrógeno verde, que es el producido de energías renovables, bueno, se entiende que cuando ese mercado de fósiles mundial realmente retroceda, cosa que no ha sucedido hasta ahora, el vehículo del hidrógeno verde va a ser un combustible muy importante. Va creciendo desde niveles muy bajos y básicamente significa para los economistas como nosotros que vos puedas convertir a la energía eléctrica renovable en un bien transable, es decir, en tener una demanda infinita. Por lo tanto, en salir de la escala del mercado local e ir al mercado global. O sea, para aclarar, digamos, la energía eólica te sirve localmente, el hidrógeno verde te permite empaquetarlo y venderlo en el mundo. Te permite empaquetar la energía eólica o la solar y la solar y venderlo en el mundo como un, llamémosle un commodity o un tradable para toda la demanda mundial. Hoy los precios hay que verlos, son inversiones muy grandes de nuevo y capital intensiva, pero en otros países eso está creciendo y espero que en Argentina cuando tengamos una macro más ordenada y, digamos, con el CEPO, con todo esto, es imposible. Pero el panorama creo que no es una quimera, es una realidad también. O sea, ni una cosa ni la otra. ¿Puede ser uno de los pilares de un eventual desarrollo? Sí, pero ya no a largo plazo, sí. El cambio de tema, algo mucho más coyuntural, aunque no es coyuntural, de hecho, desde, yo diría, desde el año 2002, cuando se especificaron y se congelaron en medio de la crisis las tarifas de energía, desde el año 2002 tenemos tarifas atrasadas. Nunca llegamos a ponerlas a un nivel en donde lo que paga el usuario compense una proporción sustancial del costo de producción, lo ponemos de esa forma. Y ahora se habla, naturalmente, que para la consolidación fiscal, que es inevitable si queremos bajar la inflación, uno de los factores, no es necesariamente el único, pero uno de los factores, el principal, es la eliminación de subsidios asociados al atraso de tarifa. Es decir, el Estado le paga al productor la diferencia entre el costo de producción y lo que paga el usuario. Y si el Estado tiene que gastar menos, el usuario tiene que gastar más. Ahora, ¿qué quiere decir eso en concreto? Porque uno imagina una corrección de nivel y después una tarifa que vaya siguiendo más o menos a la inflación para que en términos reales de poder adquisitivo no suba mucho ni muy poco. Pero, ¿cuál es ese nivel? ¿Cómo uno piensa ese objetivo del nivel al cual uno querría llevar el subsidio? Porque hay países que, todos los países tienen algún nivel de subsidio, casi todos los países, algún nivel de subsidio. ¿A qué podemos aspirar nosotros? Ahora te pregunto frente al pizarrón, después vemos cómo eso se implementa. Pero, ¿qué sería lógico aspirar en términos de corrección de nivel y luego seguir más o menos con la inflación y en todo caso tener un mecanismo de compensación a diferencia del costo de producción y la inflación? ¿Qué es lo que tenés en mente? Mirá, ahí hay varios temas. El gobierno actual, que provocó un retraso fenomenal con tasas de inflación y de devaluación mucho más altas, congeló las tarifas en la primera etapa del gobierno, pero ahora las está con esta famosa segmentación modificando. Y ahí ya hay una idea, porque ahora, digamos, en junio se llevaron las tarifas de lo que es el nivel 1, la gente que no está subsidiada al costo de la energía eléctrica. Y bueno, si comparamos con un año atrás, las facturas promedio se multiplicaron por 4 o por 5. Entonces ahí ya tenés una dimensión de lo que significa ir a los precios de la energía, a los costos. Eso, estás hablando de casos en donde se elimina por completo el subsidio. Se elimina por completo el subsidio al precio mayorista de la electricidad. ¿Y cómo sigue la historia hacia adelante? ¿La inflación te come o hay alguna justa? La inflación te come, básicamente te come la depreciación, y ahí agregaría una cosa. ¿Por qué la depreciación? Porque los costos del sistema energético en Argentina están completamente dolarizados, incluso con contratos estatales, incluso del gobierno actual. Se maneja en dólares, el plan gas está definido en dólares, los contratos con CAMESA, que es la que despacha la energía eléctrica, están en dólares. Entonces, esos costos se van a mover con el dólar, y hoy, en esto que te acabo de decir, que es que cubren el costo para el nivel 1, para los que no tienen subsidios, todo eso está calculado al tipo de cambio oficial. O sea que hay un doble desafío hacia adelante, que es llevar a muchos más usuarios a pagar el costo y dejar solamente a los hogares vulnerables con una protección, pero además ver qué haces con el impacto de la medio inevitable devaluación o movimiento del tipo cambio oficial que va a haber en cualquier programa que pretenda estabilizar la economía y corregir el enchastre cambiario que tenemos. Y entonces, ¿cuál sería la aspiración? ¿A eliminar todo? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Pensamos, por ejemplo, que haya algún nivel de corrección cambiaria que sea inevitable, por lo menos para unificar el tipo de cambio, que hoy tenemos básicamente separado en muchos, pero en particular en dos? Claro, bueno, lo que te puedo decir es que habrá que definir a qué segmento, qué tamaño, no a qué segmento, qué tamaño tiene la tarifa social, que puede ser no fijo, puede ser inicialmente más grande y se va achicando para mitigar este impacto. Y después toda la cuestión de la secuencia de las tarifas, creo que un aprendizaje que hay de lo que pasó en el gobierno de Cambiemos anteriores que tiene que estar completamente integrada a cómo se resuelva el programa de estabilización. No lo podés decidir de manera independiente. En cuanto a en qué tiempo lo haces, con qué dinámica, qué subsidios se mantienen, qué financiamiento tenés. Y por supuesto el impacto que eso va a tener en los usuarios y cuánto los usuarios pueden aguantar en términos de aumento de tarifas. Un problema que tenemos hoy es que el aumento que ha hecho este gobierno se ha concentrado en los usuarios que en principio son los de mayores ingresos, pero los de clase media, digamos el nivel 2 y el nivel 3 de la segmentación, que son fáciles el 80% de los usuarios, no están teniendo aumentos, con lo cual ese precio se sigue deteriorando en términos reales respecto a la inflación y a la depreciación. Por lo tanto, si uno va a tener que corregir las tarifas ahí, el esfuerzo es muchísimo más grande. De cambio, ligeramente el tema, vos trabajaste, no una sino dos veces en YPF, aparte que sos el autor de... Tres veces. Tres veces. Tres veces. En tres YPF es muy distinto. Exactamente, eso es lo que quería decir. Con tres formas de administración, tres contextos distintos y con tres formas de administración distintas. Y aparte se ha escrito una excelente historia del petróleo argentino, que espero que algún día continúes, porque esta es una historia abierta. El otro día estaba en una charla y no sé cómo salió el tema de YPF, y alguien me preguntó si la privatizaría. Y yo le dije, bueno, en principio ya es privada, le digo, porque es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, con los estándares de la bolsa de Nueva York, que no son bajos. Tiene accionistas, tiene una gestión, a priori, uno diría, de estilo privado. Y sin embargo, uno tiene la sensación de que hay una incidencia del sector público en YPF que no es menor, que no es exacta, no es lo mismo que Exxon, por ejemplo, o Chevron. ¿Cómo caracterizarías vos en qué se diferencia la gestión actual de YPF de una gestión privada? Y si tuvieras que modificar la forma de gestionar esta empresa, que va a acceder a esta situación durante muchos años, no hay ningún plan de cambiarlo, ¿qué modificarías en su manera de gestión? En la práctica, no en los papeles. Sí, mirá, yo creo que el formato actual de YPF, que es un 51% estatal y un 49% privado, que cotiza acá y en Nueva York, y que eso se ha mantenido, es un formato que convierte a YPF en una herramienta que puede ser una herramienta muy positiva para la política energética. Por supuesto que hay que, nosotros no, yo no pienso que YPF tenga que ser el monopolio, lo que se tenga que quedar con todos los negocios, pero hay cosas que ha hecho y que puede hacer y que está haciendo y que puede hacer YPF que son buenas para YPF y para toda la industria energética argentina. Por ejemplo, algo que ya sucedió es que hablábamos hace un rato de cómo empezó Vaca Muerta hace 10 años y en Vaca Muerta la primera empresa que hizo un desarrollo importante fue YPF con un buen socio internacional, que en ese momento fue Chevron. Eso significó hacer como el primer avance, en la industria dicen desrisquear, ¿no? Hacer como el... Sí, mostrar qué negocio, la rentabilidad. Incluso cometer algunos errores. Y después hoy Vaca Muerta hay una gran cantidad de empresas que están produciendo y en gas, por ejemplo, YPF creo que produce un tercio del gas no convencional y en el resto lo producen un montón de empresas para beneficio de toda la economía argentina, ¿no? Ese aumento de producción. Hay dos ejemplos ahora, está el tema de este de las exportaciones de GNL, donde YPF también tiene de nuevo un buen socio internacional, Petronas, impulsa un proyecto que no es el único, hay otros, hay otras compañías que lo quieren hacer. YPF logra también, hay gente que diría, no, eso no debería ser así, pero es la realidad, pasó con lo de Vaca Muerta y pasa con lo del GNL, que tiene más llegada al gobierno para que el gobierno entienda cuando hay que hacer cambios regulatorios. Y de nuevo, si se abre la exportación de GNL, va a haber otras empresas que exporten, es bueno para la industria. Y el tercer ejemplo es el offshore. Nosotros tenemos la expectativa, ahora a fin de año se va a hacer un pozo exploratorio muy importante en la costa offshore, a 300 kilómetros de la costa bonaerense. Y de nuevo, los que lo están haciendo es YPF con un excelente socio internacional, que es Equinor, que es una empresa noruega mixta. Hay otras áreas que en su momento fueron licitadas y hay permisos otorgados a grandes compañías internacionales. Bueno, todas están mirando un poco cómo le da YPF. Es el líder, un hacedor de mercado. Creo que también por un tema tecnológico, pero viste que hubo mucho lío judicial, judicial, amparos, protestas. Vos decís que ahí el hecho de que la participación estatal le da una ventaja que no necesariamente es virtuosa en algún sentido porque adelanta. Es virtuosa si se trabaja bien. Y todos miran y dicen, bueno, si YPF con este socio logra sortear estas cuestiones, convence a los grupos más radicalizados, convence a la justicia, a los fallos, ahí vamos todos. Si no puede YPF, difícil que podamos nosotros. Ahora, hay que proteger ese formato de YPF. YPF no puede ser un lugar donde la política encuentra espacio para hacer política o peor, hacer negocios. Y eso en los últimos años ha sucedido. La Argentina tendría que lograr darle a YPF una continuidad operativa que no sea como un ministerio y ahí incluyo a todos los gobiernos. Cambia la presidencia, cambia el presidente YPF, cambia el CEO de YPF, cambia el CFO de YPF. En esas condiciones, YPF no va a poder funcionar virtuosamente. Sigo, y esta es la última, con YPF. Tarde o temprano vamos a tener que pagar, y no poco, al parecer, por la expropiación de la compañía. Más allá de todas las virtudes que describiste, para ponerlo con un eufemismo, esa nacionalización se puede haber hecho mucho mejor o de otra manera. O incluso algunos dicen, no haberse hecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue tan accidentado? ¿Por qué nos va a salir tan caro? Algo que de última, si era necesario, se podía haber hecho de una manera mucho más siguiendo las redes de mercado, sin tener que pagar punitorios. Sí, la verdad que es un caso dramático, porque yo creo que la decisión, y lo dije en ese momento, estuvo mal. Para mí la solución al problema no era la expropiación. Pero aparte, la expropiación, una vez decidida, se hizo muy mal. Claro, yo me refiero a esto último, independientemente de la decisión. Independientemente de la decisión, se hizo muy mal. Y yo creo que hay ahí un síntoma, y yo hace poco volví a escuchar el discurso de Axel Kicillof en el Congreso, que también se puede extender a la moneda, a la deuda, que es la idea de que uno avasalla. De que en Argentina, bueno, la tasación la vamos a poner nosotros, el estatuto de la compañía le pasamos por arriba. Ahora, como pasa en tantas otras cosas, Kicillof se encontró, podríamos decir, con la restricción externa. En dos frentes. Primero, yo no sé si recordás, él decía, a Repsol no le vamos a pagar nada, es como aerolíneas, hay pasivos ambientales. Bueno, al poco tiempo, Europa presionó, España presionó, y hubo que hacer un acuerdo voluntario con Repsol y poner 5 mil millones de dólares por el 51% que había expropiado. Pero aparte, en esa reunión en el Senado, Kicillof dijo explícitamente que él había leído el estatuto de YPF, que no era un invento, lo había puesto el propio gobierno argentino, para cuando fuimos a buscar accionistas privados de YPF, en la bolsa argentina y en la bolsa de Nueva York, confiaran en que iban a estar protegidos. Entonces, ese estatuto que protegía a los accionistas minoritarios, Kicillof dijo, nosotros somos más vivos, vamos a controlar la empresa solamente comprando el 51% y al otro 49% que se jodan. Los podemos ignorar. Se jodan. Por más que en el estatuto estaba contemplado que no podía hacerse. Exactamente, el estatuto tenía una protección que decía, si alguien toma el control de la compañía, el accionista minoritario tiene derecho a que le hagan una oferta para comprarle, porque tiene derecho a saber si quiere seguir con ese accionista minoritario o no. Así fue que Repsol, en su momento, hacia fines del gobierno de Menem, para comprar YPF, le tuvo que comprar a todos los accionistas minoritarios. O sea, se tuvo que respetar el estatuto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hola. Gracias.